Más noticias, varios edificios conocidos como casas colectivas ubicados en las calles Gómez-Rendón y Avenida del Ejército en el centro sur de Guayaquil fueron inspeccionados. Durante el recorrido se encontraron varias irregularidades. Entre la insalubridad y un verdadero foco infeccioso es como viven más de 350 familias en los edificios de las casas colectivas de Guayaquil. Estamos haciendo esta inspección porque queremos recuperar y dar una respuesta a Guayaquil sobre el tema de las casas colectivas. Pero mientras se realizaban el reconocimiento del lugar se llevaron una gran sorpresa al encontrar implementos de cirugía en uno de los departamentos. Durante el recorrido las autoridades indicaron que levantarán información para realizar una intervención integral en el sector de las casas colectivas ubicada en el centro sur de Guayaquil. De un lado está bien para que vengan a ver cómo el personal vive. Por otra parte, la directora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social advirtió que existe una elevada deuda por el servicio de agua potable de las casas colectivas. Tenemos una deuda de aquí de 110 mil dólares que nos está facturando el agua potable. Asimismo, el gobernador finalizó que hay que analizar la situación de los moradores para saber si existe la necesidad de reubicarlos en otro lugar. Primero hay que saber qué familias viven aquí, si estas familias están alquilando, en qué situación están, cuál es la figura de ellos. Otros vienen simplemente como una especie de sector o de espacio que les da la posibilidad de delinquir. Marcelo Gutiérrez, Gama Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.